Lo que sea y yo hago lo que haya que hacer Y tú le tienes que ir a la última que tiene que tener que dar Dos, cuatro, cuatro, tres, dos, tres, tres, tres ¿Sale o no? Venga ¿Está saliendo? Venga, a ver cómo sale Un, dos, tres, y, dos, re, mi, 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 fa, sol, 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 fa, mi, re Venga, sí, poquito a poco